Si tienes una idea, un proyecto o simplemente quieres darte a conocer por medio de un video, cuenta conmigo para que puedas llegar a las personas de una manera clara y atractiva. Soy Diego Gaúl, tu editor y amigo. Contáctame y hagamos la realidad. Bien, ya hemos abierto el sitio, aquí al lado de este árbol, hermoso, un pino precioso. Aquí vamos a construir la entrada a la cabaña. Este es el sitio perfecto. La cabaña 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 Bueno, esta es la primera tarea, limpiar el sitio de ramas que no sirven para lo que vamos a hacer, pero no hay que dañar el árbol, con mucho respeto pedirle permiso al árbol, a este espacio, a la Pachamama, pedirle permiso para instalarnos aquí. La Pachamama Cográfico Que abujo Bueno amigos, aquí estamos, dijimos que empezaríamos a cultivar un huerto, así que nos hemos conseguido un espacio aquí en el bosque y hemos estado trabajando para empezar a hacer una ramadita aquí, una cabañita, pues para empezar a cultivar. Manos a la obra, estoy hambriento, voy a comer algo porque llevo ya muchas horas trabajando, ya hicimos nuestro programa por la mañana, hemos estado con el Dr. Hugo Salinas y ahora vamos a pasar al momento de comer algo. Acá tengo un poco de pan, este pan lo estoy fabricando yo. Tiene harina de cebada, harina de trigo, tiene quinoa, tiene semillas de kiwicha también, kiwicha. Miren, acá está, un pedazo de pan, de este que hago yo. Otro día les enseño la receta, amigos. Pues bueno, acá estamos, vamos a alimentarnos un poquitín y lo importante de tener este lugar pues relativamente cerca de casa, caminando hasta aquí 20 minutos caminando, pues es una ventaja, porque ahora con lo caro que se ha puesto el combustible, pues ya no podemos buscar un sitio muy lejos, hay que todo tiene que ser local, todo tiene que ser cerca, lo más cerca de donde uno vive para evitar pues el gasto de transporte, ¿no? Ese es uno de los principales requisitos que uno debe debe desarrollar, ¿no? Bien, aquí estamos debajo de un gran pino y el pino quedará dentro de la cabaña, esa es la idea, que esté dentro. Por supuesto al pino no lo vamos a tocar, al contrario, lo vamos a proteger. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea aquí? Y la idea es que como en esta zona del bosque, como es bosque, está prohibido hacer viviendas, esto no va a ser una vivienda, es una ramadita para guardar las herramientas, nada más, y tiene que estar pues camuflado, es decir, no se tienen que enterar que estoy aquí, porque si se entera me van a echar. La idea es en el pequeño tejado que voy a tener que poner, porque ahora está con un plástico, ponerle un tejado, una calamín, algo, y el agua, de la lluvia cuando llueva, canalizarlo por una manguera y guardarlo en unos depósitos, una especie de cisterna en un tanquecito, y con esa agua poder regar, porque aquí no hay agua, y obviamente no puedo hacer un pozo de agua, está prohibido, el bosque, aquí en Europa, en las ciudades, son bienes intangibles, no se puede hacer obras de ningún tipo, así como está, uno podría hacer un pozo para sacar agua, además, vete entonces a ver a qué profundidad está el pozo, tampoco hay dinero, entonces, con la propia lluvia, recogerla a través de las, de las canaletas que van a ir aquí, y llevarle un depósito, y con esa poquita agua que logremos juntar, pues, para cultivar, lo que se pueda, esa es la idea, así que ya empezamos, las cosas que vais a ver aquí, las he encontrado en las calles, son todo reciclado, excepto el techo, que seguramente tendré que comprar, y alguna viga maestra, todo lo demás, son cosas que he encontrado, en la calle, gente que, o de alguna obra que han tirado, son cosas que, aquí se tira muchas cosas, de manera que es un ahorro, importante, un ahorro, un ahorro, dos ahorros, un ahorro, un ahorro, un ahorro, ¡Gracias! 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 ¡Ahí están! Las vigas maestras. A partir de aquí, ya todo es como se dice, coser y cantar. ¡Genial de asegurador! ¡Muyidersín! Lan た ¡A slots de alimentación! ¡Gracias! ¡Fàn batalla! ¡Ja-¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Seguimos avanzando. Gracias.